Bueno, primero las sensaciones personales durante el partido con mucho ida y vuelta y con cierto nerviosismo con momentos buenos que tuvo el equipo y que me daban tranquilidad con otros momentos donde perdimos la posibilidad de tenencia de pelota y teníamos algunas pérdidas que le daban chances al rival de tener situaciones de gol pero en líneas generales conforme con el rendimiento por ser el primer partido y con un solo entrenamiento A mí particularmente siempre hablar de una individualidad me cuesta, sobre todo cuando se da un resultado de esta naturaleza, con el último campeón del mundo jugando en Alemania y tampoco creo que pueda decir nada nuevo de lo que yo pienso naturalmente de Ángel para mí es, no sé si uno de los mejores 5 o 10 futbolistas del mundo pero seguramente estará en ese lugar y por eso el Manchester United ha pagado todo lo que pagó por él ¡Gracias!